Y bueno pues en esta ocasión vamos con otro desafío En esta ocasión el desafío que tenemos que hacer básicamente nos dice Es que necesitamos arruinar el intento de sabotaje del impostor Para esto vamos a tener que venir a lo que sería la zona de complejo corriente Como puedes ver ya estoy aquí Y básicamente para poder completar este desafío Nos vamos a tener que dirigir a lo que sería esta isla que tenemos justamente en esta zona Específicamente debería de ser por aquí Ya que como puedes ver aquí es donde tendríamos una entrada en la cual Básicamente esta es la bomba que intentan utilizar para lo que sería el sabotaje de esta misión Entonces básicamente tendríamos que caer justamente en esta zona de la isla de complejo corriente Y como puedes ver aquí tenemos lo que sería la bomba para deshabilitar el contraataque Entonces únicamente interactuamos con ella y ya con esto tendríamos completado este desafío